Yo me casé con ella cuando le dio c... Las amamos, tú sabes que esto las está destruyendo Son ellos que no la dejan descansar, no somos nosotros Son ellos quienes utilizan su nombre, no nosotros Y no tengo yo por qué inventar, ni mi familia por qué inventar Parece que ahora sí, Américo Garza tuvo suficiente de los señalamientos en su contra Por haberse separado de Carla Luna para irse con su mejor amiga Carla Panini Él decidió ponerle un punto final a todos los rumores Asegurando que él únicamente se casó con Carla Luna porque tenía una enfermedad terminal Y no porque él la amaba Américo Garza, actual esposo de Carla Panini, subió un video a redes sociales En el cual en más de dos horas se dieron a conocer muchos trapitos sucios Que este triángulo amoroso escondió por muchos años Uno de los principales rumores que más llamó la atención fue que Américo señaló a Carla Luna De haberle puesto el cuerno en múltiples ocasiones Con sus propias palabras en este video Américo comentó Sin embargo Américo utilizó estas declaraciones para también aclarar Que cuando él se juntó con Carla Panini, él ya no tenía nada que ver con Carla Luna Que ellos tenían una relación nada sana, muy mala y que por esa razón le pusieron punto final a su matrimonio Sobre esto Américo comentó Yo ya no estaba con ella, mi relación fue muy mala Ella ya tenía novios, conmigo, antes de mí y después de mí Sobre todo cuando estaba conmigo Obviamente la familia de Carla Luna no acepta que Américo se haya ido con la mejor amiga de Luna Y hayan formado una familia feliz Pero por supuesto ahí no acaba la historia Aún está sobre la mesa el enorme contratiempo de las convivencias De la familia Luna con las hijas que Américo tuvo con Carla Luna Las cuales ahora viven con Carla Panini Y es que según la familia Luna, tanto Américo como Panini No permiten que las niñas convivan con ellos Por esta razón en este video Carla Panini rechazó toda posibilidad De disculparse en algún momento con la familia Luna Pues asegura que nada de eso es cierto Sobre esto Panini comentó Voy a dejarte algo muy claro a ti Rubén y al público en general Yo lo he dicho en varias entrevistas Lo digo y lo sostengo No te debo nada a ti ni a tu familia ni al público en general una disculpa Ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones Yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie Las niñas desde muy pequeñas estuvieron en el ojo del huracán Porque se decía que Américo a fuerza se la quería llevar A vivir con la familia de Panini Actualmente ellas ya son unas jovencitas Y efectivamente viven con Carla Panini y sus hijos En redes sociales Carla Panini ha compartido algunas fotografías Donde podemos ver a toda la familia unida Pero por supuesto los señalamientos siempre están ahí presentes Muchos internautas le piden y le ruegan a Américo y a Panini Que las hijas de Carla Luna puedan convivir y ver a su familia materna Pues sean peras o sean manzanas Ellas no solamente son hijas de Américo sino también de Carla Luna Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye